El ITESI cuenta con un espacio destinado al impulso de proyectos empresariales emergentes buscando que las ideas se conviertan en proyectos viables y sostenibles que contribuyan al crecimiento de nuestra región. El Centro de Impulso Empresarial de Negocios e Innovación Tecnológica, CENID, es la incubadora empresarial del ITESI. Nuestros servicios son los aspectos de consultoría, apoyo tecnológico, actividades de fomento al emprendurismo y vinculación. ¿Quieres iniciar tu propia empresa? Acércate al CENID. Atendemos a estudiantes y egresados del ITESI, pero también al público en general. Aterrizaje de ideas de negocio, desarrollo de modelo de negocio, formulación de plan de negocio, planeación estratégica, vinculación, gestión y análisis de recursos financieros. ¡Emprendamos juntos! Para mayor información entra a nuestra página www.itesi.edu.mx Espíritu de excelencia en desarrollo tecnológico y TESI Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado.